Bueno, o sea, súper intenso el curso. Yo además me tomé mi tiempo, que Raúl lo sabe, pero completo, práctico, para hacerte reflexionar. O sea, es que te hace reflexionar. Pero sobre todo esa practicidad que te da el probar cosas, el irte además a lo básico. Y sobre todo, te ayuda a reconocer qué tienes en el entorno más próximo. Y si no, cuando por favor salgáis a pasear a entornos naturales, saber reconocer lo que hay. O sea, todo ese conocimiento, de verdad, o sea, es que os va a abrir una puerta a conocer muchísimo mejor lo que nos rodea. Y lo que estaba antes que nosotros. Entonces, sobre todo, pues de verdad, desde el principio hasta el final. Además, diferentes profesionales que te dan pues toda una formación además complementaria que va unida al curso. Y, o sea, absolutamente, o sea, no os podéis imaginar de todo. Es más, para unir tanto mente, cuerpo y naturaleza. O sea, es para ser conectados. Entonces, a mí me gustó mucho porque habla de cosas que además son factibles. No es ni un taller, ni un seminario, ni un curso que tú digas, venga, vale, sí. Yo esto lo he leído y ahora voy a otra cosa mariposa. No, es que te da opciones para crear entornos naturales, aunque sea la ciudad. Oye, pues me alegro mucho de escuchar todo esto que estás comentando. Y creo que por aquí no puedo decir más porque lo tenéis que descubrir. El viaje que yo voy a على un éxito Thing closed. No hay tierno mesmo. Yo lo he leído y как desde el sector. Lo he leído. Lo he debo许 pirvesti. Lo he leído. Lo he leído. Lo que creo que te da otro día.